Como ustedes saben, el fallecimiento de don Álvaro Murillo, el tío del alcalde, pues no tuvo la oportunidad el señor alcalde de acompañarnos en esta majestuosa noche, en esta noche tan importante de apertura del festival, pero acá estamos haciendo presencia, la alcaldía municipal, y dando esa bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Se espera, Edgar, que en cada uno de los eventos organizados para que la gente se divierta, asistan de la mejor manera, de la forma más tranquila. Sí, claro, serio, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a los Cuerpos de Socorro, y a todos los organismos de seguridad y la gestión del riesgo que nos acompañan para que el evento sea un evento como se quiere, que sea un evento de integración entre familias, para que todos puedan tener un día en paz, en armonía, con sus niños, con sus papás, con todos los miembros de la familia. ¿Cuáles son las recomendaciones especiales que ha dado el señor alcalde para que la gente celebre sin problema? Sí, claro, la recomendación es que hay que controlar el tema de la bebida, de la pólvora, Sergio, hay que estar muy pendiente con el tema de la pólvora en los niños, conducir con precaución, estar muy atento en sus casas, porque los amigos de lo ajeno están prestos en estos tiempos a aprovechar cualquier oportunidad para llevarse las cosas. Pero gracias a Dios tenemos un buen pie de fuerza, la Policía Nacional, el Ejército Nacional están pendientes de la seguridad de los purificenses. A partir de hoy a celebrar, ¿no? Sí, claro, a partir de hoy, usted sabe que vamos a tener dos temporadas, ¿no es serio? El 29, arrancamos el 29, pero tenemos que decir que el pregón cultural arranca el 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre. Y luego viene la primera temporada, que es el 29, 30, 31 de diciembre y primero de enero del 2018. Luego la segunda temporada, el 5, 6, 7 y 8 de enero del 2018. Por eso queremos invitarlos a propios extraños para que vengan y nos visiten, porque van a ser unas fiestas espectaculares. Que así sea y que Dios nos permita poder celebrar al máximo estas festividades. Sí, gracias a usted, de verdad, de verdad, el doctor Diego Hernán Murillo Penagos, su esposa, la doctora Olga Milena González Gómez, quiere enviarles un mensaje de fraternidad, un saludo cordial en familia, que la gente la pase bien, porque no queremos que hayan heridos, no queremos que hayan tragedias este año. Solo felicidad y para eso tenemos que todos estar dispuestos a que las fiestas se hagan en paz y armonía.